Hola, bueno, ¿cómo estáis? Seguimos jugando aquí con el tema este de los avatares y todo esto. Y nada, ahora vamos a intentar leer en este comunicado desde el centro modular de la galaxia Epsilon. Bueno, pues vamos a hablar del libro Las alas de la libérula, presidencia y insecto definitivo. Estamos con el quinto insecto, que es el cuca, cucaracha, nous sommes les enfants de la Petrie, constelación Orión, alfa-centauri, producción cuarta dimensión, 4x3 de 52. Cada día que pasa en este calendario cósmico, insectos acumulan las experiencias y ya estamos en el cuarto día. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha no puede caminar, ¿por qué no tiene? Porque le faltan las dos patitas de atrás, marihuana. Sentido humano, tacto, guía serpiente para los mayas, chichán, el general manda, pero la que manda de verdad es la generala. A las cucarachas nadie las quiere, jeje, pero son necesarias. Nada acabado, nada terminado, si tocan a uno, tocan a todos. Insect Cycle, X00010, video YouTube, surf, fly, drive, instrumental. El Evangelio de Chuck, entre comillas, o cómo luchar contra las fuerzas de la oscuridad en igualdad de condiciones y dándoles por doble, pues somos los hijos de las fuerzas de la luz eterna, junto con los de Epsilon y mucha más gente, por supuesto. El cambio, el cambio que habéis protagonizado no es nada comparado con la gran lucha, y que tendréis que acostumbraros a partir de ahora a este tipo de luchas, combates y guerras de todo tipo. Fuerzas de este tipo mandan los océanos, cumplen la función de unir los continentes y llevarles la buena nueva, BN, junto a nuestras fuerzas de luz. Así como los señores del tiempo y del espacio, y es junto a ellos que cumplimos la profecía, las trompetas suenan a la lejanía y por fin la lucha se ha hecho clara. La gran Armagedón ha comenzado, ¿por qué la y no él? Pues porque Armagedón es femenino y porque responde a fuerzas que jamás podrías imaginar ni dilucidar. Fuerzas que jamás podrías comprender si no fuera por este tipo de cosas. Aunque claro está, que todo ello sirve para que puedas sentiros mejor y más libres. Insect Psycho 11-10000, el monólogo del general. El cráneo me lo cambiaron en Guadalcanal cuando nos atacaron los japoneses, hijo. Y a la caja torácica me la cambiaron entera de cadmio. Hoy nada, que no puedo ni mear. Me volaron la vejiga en Tokio y me gasto un dinero en dentistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pareces idiota, hijo. Por la urea, por la urea. La generada tiene más poder que el general y cuando el general se pone marcial o militar, ella se pone más que mujer. Cualquiera le dice nada a la generada. Y esos días no hay quien viva en su casa. Tremenda. Insect Psycho 12-11-10000. Cuarta dimensión 26-231-78-224-52-217-5-91-238-117-441-141-66. Tercera dimensión 13-65-259. Campos de fuerza interdimensional. Campos de fuerza de Arturo, octava dimensión 13x8-104. Campos de fuerza de Antares, sexta dimensión 78-6x13. Campos de fuerza de Pleiades, 26-13x2. Primera dimensión 13-1x3. Segunda dimensión 26-2x13. Tercera dimensión 39. Cuarta dimensión 52. Quinta dimensión 65. Sexta dimensión 78. Séptima dimensión 91. Octava dimensión 104. Novena dimensión 117. Así cada ciclo insecto, por ejemplo, si el ciclo número 15 del sector cuarto, multiplicáis 15 por 13, es igual a 195. Es un código insecto para ese ciclo, así como si multiplicáis el número del ciclo en su correspondiente nivel o level del insecto Notronix. Por ejemplo, ese mismo ciclo sería el ciclo insecto número 127, que 127 por 13 igual a 1651. Tenéis otro código insecto del ciclo 27, y así tenéis dos poderosos instrumentos, el 195 y el 1651. En 1856 son los tres códigos insectos del ciclo en concreto. Forma la textura insecto 3702. Suficiente para crear vuestras texturas para cada ciclo. Jugar con ellos y os sorprenderéis. Y los 66 libros en la Biblia, y los 99 nombres de Allah, y los 64 libros en el Dharmakaya, todo es número 1. Como señalaba el cosmólogo y poeta y un arabí, ¿acaso no hay mejor modo de alcanzar las estrellas que por medio de la poesía? ¿Y acaso no hay mejor poesía que las matemáticas? Son estos tiempos de inventar una nueva cosmología, una nueva matemática, una nueva poesía. Nota. Hoy ciclo insecto termita, ciclo 57 del área insecto, primera zona insecto, abre el conocimiento insecto del tercer sector. Primer ciclo insecto, el servicio insecto muerto, videla en prisión, ello es todo un símbolo para todo un continente y para todo el planeta. Para que nunca se vuelva a repetir algo parecido, que estas palabras sean un homenaje a todos los desaparecidos por la dictadura argentina y todas las dictadoras de Latinoamérica. La escuela de las Américas y en todo el mundo de nosotros depende, pero hoy es día de celebración. Jeje. Bueno, por aquí seguimos probando cosas y tal. A ver, diversas modalidades. Y nos estamos divirtiendo un poco aquí con estas cosas. Quizá pueda resultaros extraño, pero... Bueno, la diversión forma parte de la existencia. Si no nos divertimos, ¿para qué hacemos nada? Me pregunto yo. Yo no quiero formar parte de algo que no sea divertido. Si no, no merece la pena. Siendo lucha, claro, pero hay que hacerlo de una manera con los tiempos. Y, bueno, seguimos. Exopolítica, igual. Según la retórica de Aristóteles, los cuerpos de pruebas son los entinema o silogismos retóricos. Para Aristóteles, la retórica es la creadora de persuasión o capacidad de descubrir los medios de persuasión en el tratamiento de cualquier asunto y o la capacidad de hablar siempre lo que respecta al tratamiento y discusión de las cuestiones públicas. Libros 1, Tom Paine, The Right Song Man, 1791, Zero Point, 18 del 12, 2012, calendario gregoriano, 2, El Príncipe, Machiavelli. La gran alianza a la gran coalición. Comillas. Hemos superado dificultades históricas, odios raciales insalvables. Desde todos los puntos de vista estamos unificando los movimientos y ligándolos entre sí, pues el movimiento inicial, el impulso inicial fue hecho ya. Hecho en 1994 en la selva de la Candona, como en España y en Europa, con democracia real ya. Y 15M, Spanish Revolution y Anon, ya ha descolocado el papel de la izquierda clásica y del neoliberalismo pétreo en todo el mundo. Fuera de lo conocido hasta ahora, de las estructuras de partidos políticos, sindicatos y ONGs, así que cualquiera que use estas siglas para formar partidos políticos, no pertenecen a nosotros. Son imitadores, infiltrados del sistema, conspiradores con los Illuminati. Nosotros tenemos un auténtico gobierno en la sombra mundial, que ya existe desde hace dos años y medio, cuatro años y medio en este caso, y que al sobrevivir permite una irrupción masiva del poder del pueblo. En las proezas constructivas no sistémicas que se están produciendo en Turquía, 6 del 2013, etc., Brasil, etc. Operaciones tácticas de la cobertura de grupos anónimos a grupos étnicos indígenas en peligro aquí en América, los ejemplos claros de la razón a la que acudo no son procesos casuales, sino un auténtico levantamiento del pueblo, una revuelta del pueblo en contra de la opresión, un cambio de realidad en contra de la opresión por parte de los gobiernos y de la violencia sistémica al pobre, al excluido, al indio o cualquiera que sea. Nadie puede estar dejado el proceso que estamos viviendo, nadie puede ya cerrar los ojos y no mirar lo que está aconteciendo, porque ya se ha producido y nunca los hemos necesitado. A ellos no necesitamos a los que nos siguen robando y matando todos los días, a esas élites que oprimen al 99% restante. Ellos no se necesitan a nosotros, pues en ellos se basa nuestra auténtica emancipación. La del ser humano, la primera que es probable y real desde hace millones de años. Está en nuestra oportunidad, la tenemos en nuestras manos. Y arrasar con la máquina para siempre, sin temor ni represalias, sin represalias, invitándoles a participar también en un proceso de emancipación de las cadenas que llevamos arrastrando demasiado tiempo. Ahora somos uno y ahora el futuro depende exclusivamente de nosotros y nosotras, pues nunca hemos debido nada a nadie, siempre nos han estado robando todos los días, ahora simplemente estamos asumiendo la realidad y difundiéndola. Bienvenidos a todos y a todas a nuestro mundo, a un mundo realmente nuestro. Gracias por no rendiros nunca, habrá muchas dificultades e impedimentos, pero ya somos un solo sueño y hemos dicho basta. Nuevamente no nos resignamos y somos los hacedores de nuestro propio destino, y ahí caemos todos y todas sin excepciones. Comillas. Creía que eso me cualificaba para hacer comentarios, pero ya sabes lo que pasa, los xenobiólogos y los xenopsicólogos no pueden aceptar la idea de que un piloto estelar se les adelante con una pura conjetura. Creo que me odian porque tras ver los vídeos, tenían que vivir el resto de sus vidas naturales aquí en Eros. Segunda, ya sabes, no eran felices. Cuéntame, los insectores no hablan, piensan entre sí de forma instantánea, como el efecto filótico, como el ansible, pero la mayoría de la gente siempre pensó que ello implicaba una comunicación controlada, como el lenguaje. Te pienso un pensamiento, entonces tú me respondes. Nunca lo creí, su respuesta conjunta es demasiado inmediata. Has visto los vídeos, no conversan y deciden entre posibles líneas de acción. Todas las naves actúan como si fueran parte de un solo organismo. Responden de la misma forma que tu cuerpo durante el combate, cuando las diferentes partes del cuerpo hacen automática e inconscientemente todo lo que se supone que deben hacer. No mantiene una conversación mental entre seres con diferentes procesos mentales. Todos sus pensamientos están presentes a la vez juntos. Una sola persona y cada insector, como una mano o un pie, sí, no fue el primero que lo sugirió, pero sí fue el primero que lo creo. Y algo más, hay algo tan estúpido y infantil que los xenobiólogos o los biólogos insectos se rieron de mí en silencio cuando lo dije después de la batalla. Los insectores son insectos, son como las hormigas y las abejas. Una reina la sobre es. Así fue tal vez hace cien mil años. Pero sí empezaron con este tipo de estructura. Una cosa segura es que ninguno de los insectores que vimos tenía nada que le permitiera engendrar insectorcitos. Cuando desarrollaron esa capacidad de pensar juntos, no es posible que conservaran a la reina. No es posible que fuera la reina al centro del grupo. ¿Por qué habría de cambiar? Entonces era la reina quien controla el grupo. Había también evidencias. No eran evidencias que ellos pudieran ver. No estaba presente en la primera invasión. Porque esa era exploratoria. Pero la segunda invasión era una colonia. Para establecer una nueva colmena o lo que fuera. Y se trajeron una reina. Página 132. El juego de Ender Orson Scott Card. Bueno. Y aunque sea de una manera extraña, hemos realizado este vídeo. Espero que os haya gustado. Este cuarto vídeo comunicado desde la galaxia Epsilon. Desde el centro modular de la galaxia Epsilon. La resistencia continúa en este apartado llamado Exopolítica. Gracias a todos y a todas. La resistencia continúa. The resistance goes on. Gracias por escuchar y por asistir a estos vídeos. Gracias a todos y a todas. A por ellos.